¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Qué suerte. ¿Hay algo que me perdí? Mirá, vos dijiste el tablero. Lo mejor que podemos hacer es intentar que a los ministros de Hacienda reducirles el tablero y que tengan la posibilidad de tocar la cantidad menor de botones que puedan tocar. Yo lo escuchaba decir, lo peor de la crisis ya pasó. Y yo creo que la economía argentina está en franca trayectoria de crisis, dirigiéndose tal vez a la peor crisis de la historia, peor que la crisis del 2002, salvo que haya un milagro en el medio que la evite, ahora te lo puedo explicar. Yo creo que en esta trayectoria de crisis lo que estamos viviendo a final, o sea, en la segunda parte del 2018, primera parte del 2019, haciendo un paralelismo, tiene el mismo rol de lo que vivimos a final de 1988, principio de 1989, y también a final del 2000, primera parte del 2001. O sea, son las primeras etapas de algo que va a desembolcar en una crisis más grande. ¿Por qué va a ser un bruto quilombo? Un bruto quilombo. ¿Por qué? Yo creo que esta crisis es peor que la que va a venir si no hay cambios de fondo. Se puede evitar. ¿Cómo? Con reformas estructurales que ningún político quiere tomar ni diagnostica. O sea, las probabilidades de que lo hagan tiende a cero. Entonces, ¿por qué es lo peor? Porque en lo económico, esta crisis, esta situación es mucho más parecida al 88-89, y en lo político es mucho más parecido. Explica por qué a la gente que por ahí no tiene fresco. Muy sencillo. A ver, hay tres patas que hay que analizar. Primero, comparemos 88-89 contra 2001-2002. En el 88-89 venías de ocho años casi sin inversión. Por lo tanto, el PBI potencial era muy bajo. O sea, la capacidad de rebote era muy baja. En el 2001 venías de ocho años de muy fuerte inversión entre el 91 y el 98. PBI potencial bueno, entonces buena capacidad de rebote. Hoy en día, ¿cuál de las dos nos parecemos más? Claramente al 88-89. Punto número uno. Con un proceso inflacionario que se va regalentando. Ahora va, segunda pata. La segunda pata es lo monetario, inflacionario, cambiario. En el 88, ¿vos qué tenías? Alta inflación, altas expectativas de inflación, un banco central que emitía mucho. Y el fondo monetario que un día te cerró la canilla. Ahí va, un banco central que emitía algo parecido a las de hoy en día. Entonces eran expectativas de inflación futura. Y tenías repudio por los pesos. La gente no tenía demanda de dinero. 2002, ¿qué sucedía? No tenías inflación. No tenías expectativa de inflación. No tenías banco central que emitía porque venía de la convertibilidad. No tenías memoria inflacionaria. Y la gente tenía apetito por los pesos. Acuérdense, Patacón, LECOP, la gente decía, por favor, dame un peso. ¿A qué nos parecemos más hoy en día? Al 88, 89. Perfecto. Vamos a la tercera pata, sector público. En el 88, 89 tenías un sector público muy grande que agobiaba al sector privado. El sector privado no podía ganar plata, no podía hacer negocios. Entonces, no invertía, entonces no generaba empleo. Perfecto. ¿Qué tenías? Pero el desempleo en esa época era el 6-3%. Ojo, no, no. Después cuando termina explotando todo, no, se va arriba del 15 con Alfonsín. Pero vamos al 2002. Vos que tenías un Estado muy pequeño. Era el 23% del PBI. Hoy es el 43, con Alfonsín era el 35 más o menos. ¿Qué implicaba eso? Que era muy fácil hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque vos ponías retenciones, subías los impuestos rápidamente, pasabas de un día para otro de déficit a superávit y encima tenías el gasto público congelado porque no se indexaba por inflación. Entonces, eso te permitía ir al superávit rápidamente, aumentar el gasto, incentivar la demanda y como querías pesos, le podías dar a la maquinita en el 2002. Eso fue lo que hizo la baña. Que fue lo que hizo la baña. Así se salió, se rebotó muy rápidamente al 8% en el 2003, 2004, 2005 con inflaciones que fueron 3-7 en el 2003, 6-1 en el 2004 y 12-3 en el 2005. Ahora, con toda esta situación que tenemos, si vos llegás a hacer algo parecido a eso, en lugar de salir de la crisis, te vas a hundir más en la crisis. El nivel de actividad va a caer más, la inflación va a aumentar más, la recesión también, el dólar también. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta crisis es la peor o va a ser la peor porque cuando termine de estallar... O sea, que esto de que lo mejor ya pasó es un disparate. Es un disparate, un disparate. Es una mentira, es una mentira. Entonces, cuando la crisis estalle, cuando termine de estallar, ¿qué vamos...? ¿Por qué? Hay dos dimensiones de por qué va a ser peor. Una, porque muy probablemente la devaluación sea mucho más alta que la que vivimos en el 2018-2019, la inflación va a aumentar mucho más. O sea, estamos hablando de un dólar a 65. No, más. 100. Más. No, 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 no lo dije. Pero más de 65 en el 2002, perdón, en el 2020, no tengan menos duda. Entonces, el desempleo va a aumentar más, la pobreza va a aumentar más que en aquel entonces. Entonces, del otro lado, lo más grave es que no vas a salir rebotando fuertemente como saliste en el 2003, 2004, 2005. Entonces, el riesgo de... ¿Pero cómo vas a congelar la situación? Pero con niveles de pobreza, indigencia y de inflación muchísimo más altos que los actuales. Vos me preguntabas recién por el dólar. O sea, que... Pero estos saben que van al témpano. A ver, es... A ver, yo creo que entre los economistas empiezan a darse cuenta de esto que varios veníamos ya advirtiendo hace mucho tiempo. La Argentina hoy tiene dos riesgos adelante, que son el riesgo de default y el riesgo de hiperinflación, que son los que desencadenan esta crisis, que salga un milagro, va a terminar aconteciendo, que era la que yo te describía. O sea, ¿qué sucede? De acá hasta que asuma el nuevo gobierno, faltan ocho meses. Ocho meses para la situación del gobierno. Es una eternidad. Es una eternidad. Donde hoy, fíjate hoy, bajaron un par de puntitos la tasa y les volvió el dólar a 45 más. Ahí va. Exacto. ¿Por qué es una eternidad? Primero, porque mira que el plan económico monetario de San Leris ya está agotado, ya está perimido, ya dio lo que tenía que dar. Ya le encontraron el truco. ¿Y cuánto duró? Cinco meses. Al quinto mes, ahora en marzo, el dólar subió de 39 a 45. Esto es, estamos en el medio de un round cambiario que va a tener episodios. ¿Cuál es el primer round? Subiendo de 39 hasta que toque la banda de arriba que está redondeando 51-52. Esa banda la va a tocar más pronto que tarde. Está bien, pero ellos dicen, tenemos la plata del fondo. Hoy les liberaron la plata del fondo. 60 millones por día y tenemos la plata de la cosecha. Bueno, es interesante lo que mencionaron. Ellos dicen, tenemos la plata de la cosecha. Vamos a timbear, tengo la plata de la cosecha. Primero, a ver, esto Javier Milei lo escribió en el cronista comercial esta semana. La plata del fondo sirvió para trasladar el default, que, a ver, si no estuviera la plata del fondo, hoy ya estaríamos en default y gracias a la plata del fondo, el default lo patearon para el 2020-2021 y tapó una hiperinflación. Hay un riesgo de hiperinflación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Con la plata del fondo, ¿arreglaron los problemas en serio o los empezaron a arreglar? No, se la patina la plata, que además la plata no alcanza, porque el principal problema es la demanda de dinero, que se cae. La gente no quiere pesos. Pongámoslos en contexto. El Banco Central Reservas de Verdad tiene 19.000 millones de dólares, que no se pueden usar todas. Ningún Banco Central se gasta todo lo que tiene. Del otro lado, si los argentinos no queremos pesos y queremos dólares, que, repito, siempre pensar que los argentinos se van a quedar en pesos es una quimera. Menos aún en tiempos electorales. En el 2011 el Banco Central perdió 6.000 millones de reservas. En el 2015 la otra presidencial perdió 9.000 millones de reservas. La situación macroeconómica es más delicada ahora. Mira, el round y el ciclo político de hasta ahora Cristina contra Macri va a ser más álgido que en el 2015-2011. Entonces, todo hace pensar que la pérdida de reservas potencial es mayor. ¿Cuánto hay para correr? Cuando vos sumás los depósitos a plazo fijo y a la vista de todo el sector privado de Argentina, al tipo de cambio de lavanda de 51, son 40.000 millones de dólares. Y las reservas de libre disponibilidad son 19. Y en la cuentita no te estoy metiendo las letes, las lecap, que qué pasa que si no se renuevan todas y se quieren pasar a dólar también. Entonces, hay que tener conciencia. ¿No te factivaron una bomba que les puede estallar en la cara? Yo estaba esperando que le estallara el próximo gobierno. ¿Ahora? No, yo creo que, a ver, esto es importante. Si el plan económico de San Leris al quinto o sexto mes ya es cosa del pasado y ya deja de dar resultados y la estabilidad que hizo flotar el dólar entre 37 y 39 es cosa del pasado y ya está en 45, en 15 días, hay que tener conciencia, y esto lo muestra la teoría económica, que cualquier parche nuevo que puedan aplicar cada vez va a durar menos. Entonces, y la teoría muestra que el tipo de cambio se mueve de asaltos. No alcanza la cosecha. Y golpe. La cosecha, información. Cuando vos mirás el devengado de las exportaciones contra la liquidación de exportaciones, los datos, vos ves que a lo largo de la historia van los dos de la manito. Van así las dos líneas. En los últimos tiempos, este es el devengado y esta es la liquidación. No están liquidando y es racional, porque si todo el mundo piensa que el dólar va a subir, vos vas a liquidar o vas a esperar que suba más. Vas a esperar que suba más. O a la silobolsa o afuera. Claro, entonces yo estaba diciendo, el dólar va a subir a la banda más pronto que tarde. Cuando toque la banda el dólar, ahí cambia el sistema monetario. El Banco Central deja de hacer lo que estaba haciendo hoy, que es controlar la cantidad de plata. Pasa a controlar el precio, que es controlar el tipo de cambio. ¿Cómo? Vendiendo dólares. Va a vender dólares 60 por día y con eso retira pesos. ¿Sabes qué va a pasar? Va a subir más la tasa de interés. Eso va a enfriar más la economía. Y el gobierno aspira que eso se traslade, esa mayor tasa, a los plazos fijos y la gente no se vaya al dólar. Pero esto de subir la tasa, ¿qué va a generar en la sociedad? ¿Para de lo mismo? Primero, va a empeorar las cosas porque va a generar, desde mi punto de vista, un efecto pánico. Muy sencillo. Los datos lo corroboran. Cuando vos comparás la tasa de interés de hoy en día, es la misma que a principio de noviembre. Con la diferencia que a principio de noviembre, con la misma tasa, el dólar estaba 7 pesos más barato. 7, casi 8 más barato. Esto que muestra que la tasa de interés ya no sirve para contener la caída de demanda de dinero y la fuga hacia el dólar. Y es más, empieza a generar probablemente el efecto contrario. Cuando vos ves que te ofrecen mucha tasa, decís, esto no es sostenible, llegó la hora de pasarse a dólares. ¿Sabés qué? Yo creo que el dólar futuro, que estaba cotizando a final de año, a 57, 58, hoy en día, es un precio barato. Porque en este contexto, alimentado por el ciclo político de Cristina versus Macri, donde tenemos, por un lado, Macri que no tiene reputación, no tiene credibilidad y ya no tiene capacidad de comprar tiempo. Y del otro lado tenés a Cristina que te viene de vuelta con Axel, Agis y todo lo mismo de siempre. Eso te va a caer, te va a hacer caer la demanda de dinero, te va a hacer aumentar las expectativas de inflación. La inflación, el dólar, el riesgo país y ¿sabés qué? El dólar no va a tener techo y la inflación del 2019 va a ser más alta que la inflación del 2018, pero claro. Sí, Juan, coincido plenamente en el diagnóstico con Diego, ¿no? Ahora, yo creo claramente que los dólares, que es la falta, lo que le pasa al argentino es la falta de dólares. Coincido que es un recurso estratégico, ¿no? Argentina no imprime los dólares y faltan. Lo que sucedió a principios de este gobierno fue que liberaron la cuenta capital, permitieron que muchos intereses internacionales vengan a hacer acá la tasa de interés, liberaron el control, la permanencia y también el encaje. Digamos, para mí son políticas liberales justamente con un bien estratégico que Argentina no nos imprime, los dólares. Y por eso comenzó a haber falta de dólares. Yo le pregunto a Diego, buscando soluciones, ¿no? Sí. Buscando soluciones porque claramente, Diego, describiste la falta de dólares. No, no, no coincido, pero bueno, ahora te explico. Bueno, lo que está faltando son dólares, lo que le pedimos al fondo son dólares, lo que permitimos también que no traigan acá a la Argentina los grandes exportadores, que no liquiden los dólares y realmente el dólar sube porque faltan. ¿Vos no pensás que esa política liberal, porque es política liberal, no fue lo central en esta crisis del sector externo? Que justamente el Fondo Monetario lo que está pidiendo hoy es que ajustemos ese sector externo. O sea que traigamos los dólares. ¿No pensás que es consecuencia de políticas liberales? No, yo no coincido, es más, y te voy a explicar porque es exactamente al revés desde mi punto de vista. ¿Cuál es el problema de este gobierno? El problema de este gobierno es que ha tenido, mientras tuvo financiamiento, a ver, a este gobierno le prestaron, bruto, 350 mil millones de dólares, neto, 150 mil millones de dólares al tipo de cambio del día que se lo prestaron, y como una parte fue en pesos, con la devaluación se licuó y la deuda aumentó 85 mil. Le prestaron ese dinero y ese dinero se lo gastó con política fiscal expansiva, aumentando el gasto público 2016, 2017 y principio del 18. Cuando vos aumentás el gasto público, porque haces una política keynesiana de expansión del gasto público, ¿qué haces? Consumís el país más de lo que por arriba de sus posibilidades y creas déficit de cuenta corriente, que se retroalimenta porque además de la política keynesiana, como lo hiciste con deuda, los intereses cuentan en la cuenta corriente, en el déficit de cuenta corriente. ¿Qué sucede? Eso también lo financió con maquinita. Vos tenías que el Banco Central... Con deuda y máquina. Con deuda y máquina, o sea, el combo más keynesiano del universo. ¿Qué pasó? El asunto es que con esa política, el problema no es la escasez de dólares. A ver, si entraron 350.000 millones de dólares brutos, si hay algo que no hubo fue escasez de dólares. El problema es que la política fiscal expansiva y la política monetaria expansiva generaron un proceso de inflación que desplomó la demanda de dinero. Hay repudio por el peso. El problema de Argentina no es la escasez de dólares, es el repudio por los pesos, que los argentinos no quieren pesos. ¿Y por qué no quieren pesos? Porque en este rubro de política expansiva, el poder adquisitivo de los pesos se desploma. Bueno, yo no sé si... Alguien debería sacar la cuenta, pero de fin de año para acá fue más negocio que comprar dólares que meter la plata en plazo fijo. A ver, Argentina le va a esperar un escenario de dólar cada vez más caro. Ok. Entonces, en términos reales, el tipo de cambio real del segundo semestre de este año va a ser más alto que el del primer semestre del año. Y el tipo de cambio real, cuando asuma el próximo gobierno, va a ser todavía más alto. Entonces, eso que es el tipo de cambio real... Bueno, eso es fácil de decir, que el dólar va a subir, viejo. Es el dólar ajustado por inflación. ¿Qué quiere decir? La peor combinación, porque por un lado te dije que vamos a tener más inflación. Si por el otro te digo que el tipo de cambio real va a ser más caro, con más inflación, lo que te estoy diciendo es que la devaluación nominal que se viene, es realmente la más grande en mucho, mucho tiempo. Diego, gracias por venir. Un placer.